bueno hola amigos sean bienvenidos aquí iniciamos otro vídeo más en plena mañana hay frío doña no de mí no sientes que frío amaneció mire va que sí ay dios si yo sentí ahorita bastante frío ahorita que me levanté dije yo ay no si está haciendo mucho frío a ver qué será que ya por este tiempo no amanece frío muy bien calor va que sí pero mire pero también diciembre no hizo mucho frío a qué hora se levantó usted a las 4 a las 4 con razón ya tienen la masa y todo esto y hacer la masa al motor ay dios buenos días don lino mire madrugué dije yo voy a venir aquí con doña noemí las chicas dijeron que ya iban a venir pero sabes así y ella nos ayudan ella no la deja sola la otra vez ahí estaba también qué tal ya no le dolió ya no casi ah bueno está bien que ya se le vaya pasando yo todavía pensando en la araceli hoy por la madrugada me desperté que como a las 12 dije yo saber si tiene dolor como ya ayer le quedaba nomás una pastilla así me estaba diciendo anoche creo que se la tomó porque ya le estaba agarrando el dolor ah ya no pero como son los dientes no es tanto el dolor lo que si duelen no los muelas las muelas son las que duelen ay dios cambio los dientes no mucho si pues nomás hizo un rato ah ya hicieron un fresquito hicieron fresquito si hizo fresco usted yo le hice unos porque la verdad este a la hora de comer este a la hora de comer a la hora de comer es cierto como dijimos para bajarnos ve pues eso está bueno ve si si solo falta conseguir el hielo si yo voy a ir a conseguir el hielo hace ratito ah bueno porque se enrique jajaja está bien si ajá ahí está doña Meni tiene su sabor va que si rico se mira y uno como amanece con hambre jajajaja peor si uno no cena amanece con necesidad de estopa si ajá pero bien calidad están sus hojitas si mire desde ayer las limpie cuando los fue a traer el muchacho si pues ajá dejé preparado todo para vos está bien ajá bueno vamos a ver aquí por acá los chuchitos se miran como que fueran tamales si ajá le está abundando veo yo si mire ahí están ajá pero esa es una olla grande va si la señora me hizo favor de prestarme ajá ajá porque yo no tengo trastos así grandes ajá ajá va que me hizo favor la señora de prestarme su como ella hace tamales también ajá ajá también ahora no va a hacer hoy no ajá 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 los perones a veces se les baja la oreja ajá ca abajo si ahí está su pollo de pollo amarillo o pollo blanco el pollo blanco ah si para más económico si y salen más ricos vieras verdad que si de pollo amarillo no mucho ajá 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 cambia el aceite es muy duro, es cierto y ahorita que venga la chica le vamos a ayudar a ver en algo ahí, está bien de nada don lino, ya tienen bien limpio aquí? ya, él se levanta temprano a asiar, acabo de terminar de asiar yo aquí ah verdad, yo iba a salir de aquí en la primera mañana, cojo el vacío aquí, salgo a la calle a recoger el vacío ahí, barro con las escuelas si porque ahí ya está bien limpio, toda la tierra y todo el lado afuera hasta llegar a la esquina si pues bien limpio se ve, se nota que está don lino y doña noemí se nota, si, porque está bien limpio pero ya iba a ver la suscriptora, ve que si se está haciendo el negocio si, ajá verdad, lleva sus cálculos doña noemí de cuánto gastó ah si? va que si? si, ah bueno ya de ahí se va a ver ya la hora, cuánto salió, dios primero que abunde si, mire primero dios ajá ajá dije, la Daly no va a venir ay dios, ajá bien bien, me vengo yo la despiertan? usted se levanta? No, yo dejo alarma Ajá, dejo alarma y ya de ahí me levanto rapidito Así sí Y me vengo Sí No hay ni idea que le estén hablando Ah, no Ya no, ahorita ya no me despierta mi mamá Antes sí, cuando yo estaba pequeña así ya me despertaba Ahora ya como uno tiene teléfono ya solo alarma Ya lo asusta a uno cuando está bien dormido Sí, pero ya es el teléfono, ya no es la mamá Ya no es la mamá Sí Ustedes ya están acostumbrados por eso Yo ya Ah Cuando él se iba a Toropinto tempranito a la una me levantaba Sí, pues Porque a las tres de la mañana salía el palacal a agarrar el bus Ajá Sí Ay, Dios Sí, pues ya está acostumbrado, trabajó bastante tiempo Ay, Dios, él trabajó bastante en Banameja Ya ahorita por la edad que él tiene ya no le dan trabajo Sí, no Ya no, pues Ya no Ya ahorita solo de trabajos varios aquí, va Así, de por ahí que no piden muchos requisitos Ajá Ay, Dios Y a la hora que uno está haciendo algo le agarra calor, va Así como usted ya no tiene suéter Me fui temprano con el baño y maíz en la cabeza No me quité el frío Es cierto, tuvo que ir a hacer su recabo al motor y el maíz Ajá En la caminada se le va el frío Va que sí, no, hombre Hay que poner el cuerpo a hacer ejercicio para que se vaya Ah, sí Porque si uno más amamanta frío en la cama, más frío Va que sí, más pereza da, Dios Ay, Dios Sí Está bien Así como normalmente yo me levanto Ay, ya es hora, digo yo porque a las seis y media me estoy levantando Ajá Sí Ya nomás madrugué como, ¿qué media hora más? Sí Ah, es poco Ajá, es poco ¿Y todavía tienen bastante leña o solo eso? Ya solo eso tenemos Ay, Dios Ayer compré mis dos manojitos porque la leña que tenemos está allá Solo los citrositos tenemos Ajá, es cierto, la más delgadona trajimos Esta leña, esta leña de hule que le dicen Esa ahí agarra, bueno Ajá Ah, es buena Es buena Y para lo que tenemos ahí, ven, lo que traje de allá Ajá Y acá con ese palco, por revuelo El peor está el vijerito arde, pues Para juntar el peor, pues Sí, pues Sí Está bien Ahí se van a poner los Los chuchitos, ya, eh Ahí se van a poner los chuchitos Ahí se van a poner los recados Ya se están enladando recados Ya se están enladando recados Y ya se están enladando recados Y ya se están enladando recados Y la Araceli puede ser chuchitos Ella no Ah, no puede Lo bueno es que se levantó luego para aprender Ay, no No, cuando uno no tiene práctica Cuando uno no tiene práctica Este, ah Sí, cuesta No, no se le olvida Ajá Nosotros hicimos tamales, no sé Ni en qué mes allá con la mamá de Marta Ay, ay Y ahí estuvimos aprendiendo más Ay, aprendí Como hay bastantes maneras de hacerlo Sí, pues Ajá Unas las hacen de una forma y otras de otra Así Sí Buenos días Buenos días Adelante Sí Pero así se está Hoy sí dejaron un poquito luego la chamar Hoy sí, miren Pero ya llegamos Así toca a veces Cabanas Ay, no Ya casi no iba a sentirla a Jamie Sí Lo bueno que se despierta temprano Sí, no No, es que puse la alarma a las 5 y media Dormí a través Como a las 5 y media Estaba cambiando Sí, esa hora le escribí a la Luchi Y ya estaba aquí Ay, Dios Ella dijo que yo iba a venir al rato Pero no a venir Sí, ya me escribió que yo iba a venir también ¿Verdad? Ay, es que está bien Bien heladito todavía Sí Yo ahora me puse la mangalada Porque Sí, ¿no? Me iban a dar todo mi ser Pero eso no nos va a amarrar, doña Noemi No, solo así Ahí está, don Lino El que se amara es el tamal El tamal No, yo creo que sí Rico siente ahí, don Lino, vean el fuego El vino El vino No, no No, no No, no, no No, no, no No me gusta que quique el basurero ahí Porque en el tiempo pasa mucho viento, ¿verdad? Y la riega Es cierto, tiene toda la razón Toda la riega y ahorita que está montonadita, pues descubre lo que se quede Ajá Así en la tarde, lo que junto otra vez, los huevos queman Porque no se montan Es cierto, ajá Sí Pero bien, si se siente algo sabrosito Va que sí El fuego Ay, me da a la Celi va pendiente Voy a ver si puedo ya comer Pero, ¿cuántos que le echa de masa, doña Noemi? Una cucharada Así Una, ajá Como tortear Una tortillita Una tortillita Así Ah, un poquito más Un poquito más, va a salir muy chiquito ¿Puede señal o no? Así Aprendiendo con doña Noemi Ahí trae su playera de jefe, la Jamie Voz Hoy amanecimos Con el jefe Hoy amanecimos con el jefe Así se ve Ay, no, tiene doble sentido Lo entendí como doble sentido, mira Ah, pero ahí ya lo dijo por la playera Sí Bueno, entonces vamos a dejar el video hasta acá Este, ya ahorita que vengan las chicas Nos vamos a poner todas ahí manos a los chuchitos Este pedacito va Porque falta Marta y falta Luchi Se les pegó la chamarra Ay, no, ¿qué es eso? Queda rica la chamarra Ay, sí, usted Es bien rica Es que sí, le voy a Vamos, Jamie Voy a dejar el video hasta que ya envuelva uno Ahorita lo he hecho en la hoja Ajá Es que yo pensé que decía cómo está mal, mira Yo ahora sí lo voy a poder Usted se utiliza la mesa, mujer Sentí miedo Y ahorita, así Bueno, estoy aprendiendo Siento como que estoy aprendiendo Pero lo puse muy para acá Qué facilito Se me va a caer el niño Se ve cómo lo hace doña Noemí Ahí está Lo puse muy para allá Se me va a caer el niño Es que lo puse mal, mira Dos vueltas, mujer Así Ajá Y ahorita cruza el el otro Así es como tamal Se le va a salir Ajá Ahí se le va a salir Primero la fruta, la hoja Ay, ¿cómo? Así ¿Cómo ve? Ah, cómo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Así, miren Así, miren Mira, y solo el mío Es así como que deforme Entre toda la hoja Ah, no, pues Mira Ahí se ve Sí se conoce Está deforme Bueno, entonces ahora sí Nos vamos